Antorcha TV, periodismo crítico. Cientos de antorchistas del municipio de Nanchital realizaron una marcha por las principales calles del municipio, exigiendo a la alcaldesa Brenda Ester Manzanillo Rico el cumplimiento a sus demandas. En entrevista, el responsable municipal del movimiento antorchista, Rigoberto Santana Tapia, dio a conocer que desde el 2015 los antorchistas vienen gestionando los servicios básicos como es el agua potable, energía eléctrica, drenaje sanitario, rehabilitación de calles, así como pavimentaciones y vivienda digna. Sin embargo, la alcaldesa ha hecho caso omiso a sus gestiones. Por lo anterior, dijo, ante la falta de compromisos por parte de la alcaldesa, decidieron realizar una marcha pacífica con el objetivo de que sus demandas sean atendidas. De igual forma, señaló que una vez más se muestra la falta de educación y compromiso de parte del gobierno municipal. Santana Tapia mencionó que de concretarse estas obras se beneficiarán a más de 3.000 familias de escasos recursos de las colonias El Rodeo, San Regino, Santa Teresita, Oasis y Monte Albán. Asimismo, indicó que al no obtener ningún resultado, regresarán en próximos días con la posibilidad de instalar un plantón por tiempo indefinido hasta que se cumplan sus demandas, informó para ATV desde Veracruz, Itzel Miranda.